5 niños que trabajaban en la quinta avenida y zona de playas recogiendo latas, vendiendo artesanías o cantando en las esquinas, hoy han podido salir de ese ambiente de vulnerabilidad y continúan sus estudios de primaria y secundaria. Según la directora general del sistema DIF Solidaridad, Adriana Casales Durán, estos infantes fueron rescatados de las calles gracias a los operativos conjuntos que se han realizado en esta zona de la ciudad. Incluso los padres de los mismos han estado de acuerdo en que los jóvenes y niños puedan seguir con sus estudios. Sin embargo, no son los únicos. En lo que va del año se han inscrito al programa educativo del organismo asistencial 1017, 43 infantes, muchos de los cuales se encontraban en situación de vulnerabilidad. En los operativos que tenemos de la quinta hemos tenido hasta ahorita cinco casos de éxito, niños que se encuentran ya asistiendo a clases, que la familia ha aceptado una ayuda integral y un acompañamiento. Esos niños continúan con nosotros y están estudiando y los papás se les ha conseguido trabajo en algunas ocasiones, en los otros se les ha conseguido guardería también para ellos. En fin, ojalá pudiera ser más, pero hay que entender que cada familia necesita un traje a la medida. Es decir, tiene sus propias necesidades, sus propios problemas y el DIF está para acompañarlos siempre, que nos permitan hacer. Perfecto. ¿Y estos niños de qué edad? Más o menos estos cinco que menciona y qué hacían en la quinta. Eran unos lateros. Los otros cantaban y querían y otros querían artesanías. Son los que tenemos con nosotros y tienen un promedio de 10 a 13 años. Perfecto. O sea, están cursando primaria y secundaria ya. Exactamente. Ya los tenemos con nosotros y la verdad es que nos da mucho gusto que estén aprendiendo y que sean parte integral de nuestro programa porque justamente eso está conformado por muchos de los niños que de verdad son lo que mantiene latiendo el corazón del DIF porque ellos toman clases aquí en el DIF. Desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde los mantenemos con clases de todo. Entonces, es una escuela regular porque cuando nosotros entramos a esta administración, su primera petición fue queremos tener clases como una escuela normal. Ya tienen su uniforme, tienen actividades extracurriculares, tienen clases con maestros fijos y de verdad ha sido un esfuerzo conjunto para poder darle este derecho que tienen nuestros niños y niñas a la educación. ¿Estos cinco años es a lo largo de toda la administración o en este año? En este año. Además hemos tenido otros que no vienen de operativos de la quinta, sino por distintas acciones del DIF que están llegando acá. En el marco de las fiestas patrias y con la intención de que los menores aprendan la historia de México de una manera amena y divertida, realizaron una puesta en escena. Justo en el marco de nuestras fiestas patrias, en el programa 10-17 que tenemos aquí en DIF, celebramos Mexicanísimo 10-17 se llama, que es una actividad que estuvieron preparando nuestros niños de 10-17 que son los que están cursando con nosotros la escuela primaria y secundaria abierta que lleva acompañamiento de maestros, además de actividades como actividades físicas, inglés, yoga y una serie de actividades extracurriculares que nosotros como DIF les proporcionamos a nuestros niños. Quiero comentarte que cuando nosotros iniciamos en esta administración teníamos ocho niños registrados y hoy tenemos 43 niños que asisten con nosotros y tenemos casos muy exitosos, por ejemplo, de niños que se encontraban trabajando en la quinta y en estos operativos que hemos hecho, que se están regularizando su educación y es un triunfo increíble y lo que ustedes acaban de ver que es de verdad un trabajo en equipo de diferentes áreas de DIF, no solo del programa 10-17 que está en Pamar a cargo de nuestra directora Janet Novello, que ha hecho un excelente trabajo, pero también vemos involucradas muchas áreas que están desde todos los otros directores, comunicación social haciendo los audios, los maestros viniendo a ensayar con los niños y como pudieron ver, pues es una manera de aprender sobre nuestra historia. La educación se trata de hacerla divertida, de que nuestros niños que no han encontrado espacios en las escuelas adecuados para ellos o para su sistema de aprendizaje, encuentren la manera de aprender de otra manera y esta es una manera justamente de aprender de manera divertida nuestra historia. Estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.